Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues trabajando, no hay otra más que estar trabajo y trabajo, porque el municipio ocupa una persona que así esté, que esté activa siempre y que pues estén dando resultados poco a poco. Pues el año pasado fue algo complicado por el mismo tema del recorte presupuestal, porque nos llegó a fin de año, a fin de año nos dijeron, bueno no nos dijeron nada, nada más no nos llegó dinero. Nos llegó como el 50% dos meses y eso nos dificultó mucho, pero ahora este año, a pesar de que había un compromiso con los diputados, que firmaron los diputados federales, en donde iba a haber un incremento de por lo menos el 9%, nos tumban el 5% más inflación. Estamos hablando de lo que según nos iban a subir, no lo bajaron. Y eso habla de que a Zacapu, pues le quitaron, y digo a Zacapu porque no es a mí, al municipio nos quitaron, pues una cantidad importante de recursos. Y esto equivale a que saquemos 3, 4 obras del POA que ya íbamos a hacer este año y que pues ahora ya no las podremos hacer, por la cuestión del presupuesto que nos llegó menos dinero. Y que en todos los rubros nos llegó menos dinero, en todos, en todos, en todos nos llegó menos dinero. Entonces, esto nos mete a una dinámica diferente, a complicarnos un poquito más de lo que ya estaba complicado, un municipio endeudado, con más de 65 millones de pesos de deuda, con problemas de ahí mismo adentro del ayuntamiento, temas sindicales y de todo el rollo. Y pues esto va a generar que se nos dificulte un poquito más, pero aún así seguro estoy que seguiremos dando resultados y estaremos trabajando de cercanía a la gente, porque es un compromiso que tenemos. Ahí ya empezamos a recortar algunas cosas, va a haber, pues ahí vamos a bajarles el sueldo a algunos directores, en mi caso particular también lo haremos. Y pues así estaremos sacando varias, varias cuestiones para hacer economías y sobre esas economías poder, pues sacar los compromisos que tenemos, porque este año tenemos que sacar al 100% todos los compromisos que hicimos en campaña y poquito más, así como el año pasado que llegamos a un 85% más o menos de lo cumplido ya. Pero hicimos algunas otras cosas que no estaban comprometidas y esto nos ha ido dando la pauta para poder seguir avanzando como municipio. NM Noticias, pioneros en la información. NM Noticias, pioneros en la información.